Añadir poco. Creo que ha quedado muy claro todo en la primera intervención. Creo que estamos en un momento todavía de tramitación y que podemos añadir, si existe voluntad política, pues mejoras a esta ley para hacer una ley y una verdadera herramienta para el desarrollo, posicionamiento y para el fomento de la actividad artesanal. También nos gustaría pedir al Partido Popular que tengan la voluntad y que se unan y que se sumen a nuestra petición de hacer una modificación presupuestaria para dar contenido real antes de los presupuestos del ejercicio que viene a esta ley de artesanía, para que de verdad tenga efectividad cuanto antes mejor. Y dar las gracias, por supuesto, otra vez de nuevo a los representantes del sector, porque gracias a vosotros, gracias a ustedes, esta ley va a ser mucho más completa si conseguimos que se admitan todas las enmiendas que desde vuestras asociaciones nos habéis hecho llegar y que acabaran contempladas en la ley. Muchísimas gracias. Gracias, señora Clavero. Señor Pujante. Gracias.